el 5 de abril de 2022 reino unido informó sobre 10 casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños pocos días después la organización mundial de la salud emitió una alerta sanitaria esto significa que se le presta una mayor atención a nivel epidemiológico en cada país por eso es importante saber cómo se manifiesta desde el punto de vista clínico esta enfermedad de qué manera contribuirá su prevención la hepatitis es una inflamación del hígado que puede tener diversas causas en la literatura médica se reportan casos debido al consumo excesivo de alcohol de ciertos medicamentos o sustancias tóxicas y también a consecuencia de un funcionamiento inadecuado del sistema inmunitario pero muchas veces la enfermedad está ocasionada por agentes infecciosos en su mayoría virus los más frecuentes son aquellos responsables de la hepatitis abc de y sin embargo en este caso los especialistas no han detectado esos patógenos en cambio muchos pacientes se han presentado en sus muestras de sangre o plasma adenovirus se trata de una familia de virus muy contagiosos que pueden afectar las vías respiratorias los ojos el intestino el hígado y el tracto urinario la implicación de un adenovirus concretamente el adenovirus f41 como posible causa de este hepatitis aguda es la hipótesis que mayor consenso genera hasta ahora pero realmente esta hipótesis no explica completamente la severidad del cuadro clínico y es por eso que las investigaciones continúan en este sentido expertos de la oms apuntan como otros factores a tener en cuenta el confinamiento por la pandemia de kobe 19 y el uso de la mascarilla es probable que esas prácticas necesarias frente al sars-cov-2 evitarán el contagio con adenovirus más leves un elemento importante para fortalecer el sistema inmunitario de los niños de manera natural esta idea también se encuentra bajo análisis y cuáles son los signos y síntomas a los que debemos prestar atención hablamos de una enfermedad que afecta a pacientes con edades comprendidas entre un mes y 16 años según los casos reportados hasta este momento lo primero observar es la ictericia que no es más que la coloración amarilla de piel mucosa la cual puede asociarse a decaimiento pérdida del apetito diarreas vómitos dolor abdominal de manera peculiar en el hipocondrio derecho al igualmente pueden referirse a orinas oscuras que se es claras un detalle significativo es que la fiebre en este hepatitis no constituye un elemento clínico frecuente en el actual escenario son muy importantes medidas preventivas como el lavado frecuente de las manos la higiene de los alimentos el consumo de agua segura y cubrir la boca al toser o estornudar la detección precoz con el diagnóstico oportuno es fundamental porque acortan los tiempos de abordaje de la enfermedad y lógicamente de esa manera se minimizan las complicaciones asociadas y eso se traduce en una evolución más favorable según la oms en las próximas semanas se espera que esté disponible la evidencia suficiente para determinar las causas de esta enfermedad a partir de esos datos los expertos que emitirán recomendaciones específicas de prevención tratamiento y control le mantendremos informado tanto en este espacio como en nuestras plataformas digitales tenga una provechosa semana